Ahí viene otro. Voy. 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 ¡Gracias! 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 A ver, cuando se pone... Cuando vas puesta arriba tienes que poner piñones grandes. Los piñones... Los piñones es a la derecha. No... Estos son los piñones. Tienes que... El plato en medio... Y los piñones... Ahora va a ser el 4. ¿Está quedado? Sí. Entonces, el 7 es... Cuando hay subida. A ver... No, 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 al revés, al revés. Bueno, pero los cuádriceps... Lo que no va en lágrimas va en suspiro. ¿Estás grabando? Sí. Bueno, pero los cuádriceps... Lo que no va en lágrimas va en suspiro. Ahí la refieres, ¿no? Dale, va. Mira, ya viene. Vale. 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 Todo. unu... Encuentro ... Bienvenido. ¿Me lo oyes? Lleva bastante velocidad. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.